Hola, hoy estamos disfrutando el Pampers Baby Shower de Paula y Olivia y queremos compartirlo con vos. Vení, disfrutalo. Contame, ¿qué fue lo más lindo de organizar este Pampers Baby Shower? Lo más lindo fue que teníamos todo el tutorial de cómo hacerlo en el Facebook de Pampers Baby Shower. Eso fue lo más fácil para nosotras como amigas. Por suerte, ahí ya nos relajamos y sabíamos que no nos olvidábamos de nada. Pero después la cara de Pau, porque cuando entró, verle brillar los ojos ya nos emocionó y creo que lo que hicimos, lo hicimos muy bien porque ya ella está muy, pero muy feliz y Oli en la panza de esa chocha con todos los dulces que hay acá. ¿Cómo viste a Pau en este Pampers Baby Shower que le hicimos? Contenta, emocionada, feliz. Muchísimas gracias por todo esto, porque la verdad que nos hicieron pasar un momento maravilloso. Maravilloso, de verdad, te lo digo. Bueno, acá tenés a Delphi, la futura tía. ¿Cómo la viste a Pau? ¿Cómo se sintió en este Pampers Baby Shower? Y la verdad que re contenta, se sintió mucho la compañía, el video, se caían como que estaba a punto de llorar cuando vi el video de toda la gente querida. Y la verdad que sí, se siente cada vez más el cariño que le tiene la gente que la rodea y las buenas libras que le mandan ahora, que lo necesita más que nunca. Quiero que me cuentes cómo la viste a Pau. La vi súper emocionada, la verdad, divina. Ella está, no, no, yo creo que todo lo que le está pasando no lo puede creer. ¿Por qué regalar Pampers es el mejor regalo para una mamá y su bebé en un Baby Shower? Y la verdad que regalar pañales es regalar amor. Y ahora quiero que me cuentes un poquito más de la aplicación esta de Facebook, Comunidad Pampers, así todas las mujeres pueden entender de qué se trata y conocer mejor la página. Lo que tiene de bueno es poder darle a cualquier amiga que queremos mucho y le queremos dar amor distintas formas de obtener regalos, a quien invitamos, cómo hacer la invitación, la decoración. La verdad que queremos agradecer a Pampers porque gracias a esta nueva aplicación no te vas a olvidar ningún detalle para ese día tan especial para nuestra amiga que va a estar a punto de ser mamá. Bueno, acá estamos, amiga, en el final de tu Baby Shower. ¿Qué sentiste? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste que te agasajamos en este momento tan especial? No, la verdad que muy contenta, muy feliz con este Pampers de Villagor que me parece que está buenísimo, que podamos empezar a implementarlo. Yo ya me meto en el Club de las Madres, ¿no? Y no puedo creer el termostato del Pampers. Estoy copada con el termostato de la humedad del recién nacido. Cuando sos bien chiquitosa tenés como un control de humedad, que el padre no te puede decir que no. A ver, cambié el gordo y no sé si está, no está bueno. Tenés un control acá, está buenísimo. Así que nada, feliz con los videítos que me hicieron, con todos estos regalos tan lindos, con todas mis seres queridos que están acá compartiéndolo conmigo. Bueno, amiga, te quiero decir que te quiero mucho. Yo también. Y me pones feliz que hayan compartido este momento tan íntimo de Pau en el Pampers Baby Shower. Les mando un beso. Enorme. Enorme.